Sonido zombi Sonido zombi Es otra cosa Co-co-co-co-cosa Sonido zombi Es Otra cosa Tiente la brisa que toca tu cuerpo Sonido zombi Es otra cosa Volando muy alto y no vuelto a bajar Música que sigue y nunca pares del bailar Música que sigue y nunca pares del bailar Música que sigue y nunca pares Dos, 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 dos Ok, cinco, tres, dos, uno Bueno pues antes que nada vamos a saludar a la banda Estamos listos y preparados Buenas noches Vamos a iniciar la transmisión Un poco ronquitos Un poco ronquitos pero vamos a ponerle ritmo y sabor Vamos a motivarnos sabrosos para toda la banda Buenas noches Esta es la presencia Esta es la presencia de participación Quien tabla y saluda como siempre Y bueno pues Un cordial saludo a toda la banda Que siempre nos motiva Que siempre nos saluda Y que también los ceijados O la bandita Bueno le pone un placazo perrón De sonido 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 Otra cosa Me llevas volando muy alto y lo vuelto a bajar Música que sigue y nunca pares del bailar 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 Echar sabroso, para que esto inicie sabroso, especialmente para toda la banda, así que van a sus saludos, vamos a poner unas rolitas de recuerdo, algo bueno pues que la verdad motiva a la banda, algo que me gusta un chingo, así que vamos a iniciar sabrosito, especialmente para ti, para ti, y más para ti, toda la banda, buenas noches. Estamos listos, estamos preparados, damas y caballeros, estamos listos y preparados, muy buenas noches a toda la banda, vamos a iniciar sabrosito. Vamos y caballeros, vamos a iniciar sabrosito, ok, quiero que la banda siga compartiendo por ahí, si nos hacen el sabor sabroso, para que esto se ponga bueno, y bueno, vamos a iniciar con una bachatita sabrosa, en especial para mi jado, el famosísimo Tony, y todos los reyes del éxito, para mi jado, ese pinche Danny Records, Palvitoco, ese pinche Smoke, vámonos a bailar sabrosito, y en casita se llama, jamás te olvidaré, mamacita. Los ángeles, sabrositos, y este es un éxito más, diseños y publicidades son muy muy... Vamos y caballeros, así iniciamos hoy, vamos a ponerle zombie al niño, y nomás no llores, pinche Tony. Los Ángeles Solideros 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 Llegaron sus padres y maestros Los pinches Xumiles Ese malito Dumbo Cholito Cuervo dice Chocorol Jaibo Jaio Venga por ese pinche Chabelo Chapas Carlito Y ese Don Ramón Todos los Xumilotes Jamás ¿Qué cosa dices? Jamás ¿Qué cosa dices? Como un fantasma Escuchen la letra Yo pagaré ¿Cómo dices? Jamás Y esto se va con amor Y sentimiento para ti Susi Y le regresamos Para el pinche Tony Que está llorando Y todos los reyes del éxito Dice Suave Los Ángeles Solideros Para el pinche Tony Todos los reyes del éxito Mis hijados Ese Dani Recos Suave Y este es un éxito más De diseños y publicitos Sonido Romperito Ya nos acompaña Llegó ese Marquitos Chiquitos Chiquitos Organización Reyes del Éxito Los que se marcan la diferencia Venga por ese pinche Marquitos Ese pinche Vicky Ese Raditos Esa Raditos Y toda la banda de Guerrero Todos los cochos ¡Ay, güey! Por el año Tanto te amé Hoy me desplazas ¿Qué cosa? Se me va Llegó ese rey Ese pinche Tony Y todos los reyes del éxito Mis hijados ¿Cómo se va? ¿Qué cosa? Como olvidar Que nos quisimos Y ahora ya no estará Esa no ¿Dónde estará? Salud por las felicidades Los chivirines Hoy con sonido SOMI lo dice Mi canal Coahuizo Rodrigo Rodrigo Coahuizo SOMI lo dice SOMI lo dice Como dice Como un fantasma Yo pagaré Jamás Te olvidaré ¡Ay, güey! Porque viví También cantamos Yo Ahí está para Sánchez Miki ¡Ja, ja, ve! Ese Ramos Alvarito Hasta San Diego Luisel321 Marquitos, papé Es del éxito Ahí está para Ana Rodríguez A donde quiera que esté ¡Ay, güey! Encantador de la cumbia Publicidad escandia ¡Ay, güey, güey! El inigualable SOMI madraso A seguirte a ese pinche Marquitos Y este es un Con nada bien pedo No sé publicidad de SOMI Es un gran amor El inigualable Allá en Santa Rayón Oaxaca Para todos los chumilotes Toda mi gente de Majata Pura 16 Tony Montana Chumy Blachito Mi amor Ratoncito Venga por ese carritos Chumiles de corazón A huevo Ya llegó mi carnal Sergio Pérez No venimos a presumir Ni mucho menos por la pantalla Hoy venimos a representar Todos los Mis carnales Chumilotes Este es el pinche Dumbo Carlitos Cuervo Chabelo Cholito Aguacho Chapas Ya no está Venga por ese pinche Chocorrol Scrappy Jaibo Brian Aquí en tus besos Y caricias le dará Venga por ese Pipo Chucho Sapo ¿Dónde está Montana Búfalo Venga por ese coffee Y todos los que faltaron Sonido 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 Yo pagaré Escúchalo Échale zombie Te olvidaré Como un guantazo Dice Si tuviera la paletería Te voy a regalar cinco paletas Pero como no la tengo Te regalo cinco letras Te amo Es el éxito Ay Patricia Hasta Xochitl Guerrero Lo dice tu amor Ese chocorrol Amor 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 Es canta Encantadores De la cumbia Al asacio Ya llegaron mis carnales Todos los encantadores De la cumbia Papá Mi amor se va Sonido Sonido ¿Cómo dice? Para el amor de mi vida Mi pequeña Shory Ahí está Brabriana Juárez Y mi pequeño Brian Toda la bandida Tlapa Guerrero Brugli Este barquito es pa' ver Jamás No olvidaré Ya llegaron presentes Todos los chamacos sonideros Ya nos acompañan Todos los chamacos sonideros Como dice Para el pinche varillas Y su amor a solecito Yo te cregué Venga sabrosito dice Y esto se va con amor Y sentimiento para ti Uno, dos y tres Hoy Sus padrotes Mariano Chumiles Ese malito chumilote La división galáctico del Seis Uno, seis, seis Bahata, Mario El pinche Montana Ya presente Todo el mero mero Y ese va número Crazy Cruz Chicago Y noise Ya se va Ay, qué sabor Qué sentimiento Damas y caballeros Para toda la banda enamorada Sí señor En especial para Mejados El pinche Tony Y todos los reyes del éxito Para el pinche Dani Gracias Bueno, pues vamos Caballeros Vámonos Sin fondo Vamos a saludar En especial dice Nada más y nada menos Para el pinche Monchi Ramírez Para mi niña bonita Lupita De tu niño Ese rider Órale Ya nos acompaña Toda la banda Vamos y caballeros Vámonos Sin fondo Vámonos con este temita De antaño Pero bien sabroso Que a mí me encanta un chingo Estamos un poco gripientos Mil disculpas a la banda Pero aquí estamos Poniendo el sabor Para toda la banda Bueno, pues que nos está haciendo El favor por ahí De apoyarnos en todos Ahora sí que en todas maneras Gracias de corazón Por sus rolas Por sus logos Por sus saludos En general Así que Vámonos Recio Se llama Copos de nieve Ya lo escucharon Como empieza de rico y sabroso Vámonos a ponerle song De anillo Vamos a ponerle sabor Al pinche cumbión Bien loco Cumbia 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 Que se motive la banda Viene, 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 viene Viene, 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 viene Suave Que suene Que suene Que suene Que suene dice Vamos a bailar Vamos a bailar Cumbia 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 Yo nos acompaño Ese Danny King Suave Cumbia Suave Suave El cantador de la cumbia Cumbia El cantador de la cumbia Que te quiere Y te quiere cuidar En la calle soy Yo que te ama Y nunca Te voy a olvidar mi niña Lupita Allá en Chepetepe De estos niños El Raider Le amo Le amo Le amo Ay, fue, fue Para la maldita nueva era Ya presente Toda la maldita nueva Nueva, nueva Toda la nueva era Y si No dice Smiley Records Donde nacen las exclusivas Auténtico y original Sonia Sonia Cumbia 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 Venga sabrosito Ya llegó el único Y original Publicidades Candia Que suene Que suene Que suene Que suene Publicidades Candia Papá Allá en Califas Suave ¿Cómo dice? Ya llegó Fabián Ese famoso Smokey En Nueva Jersey Villanos del sabor Pura nueva era Pura nueva era Que va y me goce A Somimadrazo 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 Chumilates Ese maldito Dumbo Kobi Tanlito Cholito Venga Para ese Montana Barruco Scrappy Venga Para ese Guacho Chabelo Chapas Ese Chocorrol Matías Todos los Todos los Malditos Chumiles Que suene Con la voz Diferente Puro Chumilote De baile De goce Ese Venga Los pinches Chumiles Puro Chumilote Ese Ajá Ya nos acompaña Publicidades Magi Ya presente La gente de Tlapa Guerrero Santanita La Bella Mis Cardales Venga Para Caguatín Seco Vilo Buche Oso Venga Para la Muñeca La Cheli Venga Para la Chiquilla Mi Canal Hasta El Cielo Ese Chinaca Lo dice Mi Cardal Ese Marquitos Pabé Venga Para todos Los Pabé Que suene Que suene Puro Pabé Puro 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 Pabé Ese Suene Sons 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 Y ese Bando Velo Micon Espinal Mijado Motívate Y Motiva La Banda Organización Magnífico De La Cumbia Johnny Records Ya presente Para Mijado Se pinche Johnny Records Ya presente Sons Mi padrazo Sons 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 Siente la brisa que toca tu cuerpo, sonidos del alma, se detiene el tiempo Me llevas volando muy alto y no puedo bajar Música que siga y nunca parezca en bailar ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Música que siga y nunca parezca en bailar Música que siga y nunca parezca en bailar Cumbia Cumbia Sonido zombie Es Otra cosa Vámonos con las ánimas de Tepito Échenle publicidad de Silver King Ese pinche talco Todas las estrellas del éxito dicen ¡Suéltame de licenciado! Cumbia 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 Viene el sabor Ahora que suene sabroso Este es el estilo y el sabor Venga el sabrosito Y gana Motívate, 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 motívate Suave De Made in Felipe Dice Y a tu estrellas del éxito Venga el sabrosito Todos los churrinotes El pinche Tony Venga pa' la botana Venga pa' el ganito Ese churrito El chorrito dice Ocho dumbo Blajito Pueblo platanar Tashpa Tashpa Hasta Mahata Mario Somi madraso Dice para Araceli Chelita Que suene sabroso Madraso Y el saludo es para Los que representen El difamado En equipo guerrero Magníficos de la Cumbia Johnny Recos Para la producción de Luna Y su organización Madre de la Cumbia Lo dice por felicidades Smagy Zombie madraso Zombie madraso Auténtico y original Sonido zombie Sonido zombie Porque me gusta tu iluminación Por eso quiero Que se escuche Tu voz bien perro Para Diyerka Que suene sabroso Diyerka Barrelito Carnavalito Mix Y publicidad De los chivirines Siempre con sonido zombie Dice Dinastiaco Aguizo Zombi madraso De Filmer King Sonido zombie Échale grupazo Quintana Las ánimas de Tepito Y este es un estreno más De quien Las estrenas del éxito Somos como el humo Subimos y subimos Nadie nos podrá bajar Encantarón de la Cumbia Publicidad de Scandia Dice para su audición Pollo Pérez Gasper Grafites Sayas Víctor Publicidades José Manuel Todo me queda Trapa Guerrero Son mis madrasos De apotazo Sonido Son zombie Ya llegaron presentes Todos los malditos Chumilotes Arturo Ortiz Venga para ese pinche Montana Tía Ortiz Suave Ponle zombie Niño Llegaron los románticos De la Cumbia Todos mis hijados Nueva Jersey México y Guerrero Venga para Amoroso Angelito Eliseo Flores Llegó el pinche Chepa Yolo Yolo Y todos los que mataron Angelito Flores Todos mis hijadotes Románticos y románticas De la Cumbia Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Con la mano arriba Con la mano arriba Se baila Se goza Eh Ah Eh Ah Todo romántico De la Cumbia El difamado Zul Rar Ya llegó esa Magi Siempre con sonido Zombie Gracias Oye nada más Venga pa' la Magi Venga pa' la Magi Motivate 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 Suave Sonido Zombie Ya llegó la amiga Giannigalindo La gente Trapita La bella Villanos Del sabor Ese famosísimo Smokey El villano Diseños Diequito Arturo Diseños Niño Triste Venga pa' Jordan Jordan Snoopy Barrera Todas las familias Villaneras Ese Para Javier Revilla Todos los villanotes Puro pinche villanote Dice Sonido Ya venimos Ya llegamos Contigo siempre estamos Y nos reportamos Llegaron los pinches Humiles Venga pa' el pueblo Venga pa' el tumbo Venga pa' Cholito Pa' Roco Chacón El pinche Chocorró El guacho Chabelo El chapas Todos mis canales Todos mis canales Puro pero Puro pero Puro 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 Chumilote Puro Motivate Échale Ponido Ya llegó ese primo Ese canona Ay Cuey Cuey Llegó el pinche canona Suavecito Suavecito Ajá Luces, cámara y acción Publicidad de Sony Records Representando Magníficos de la cumbia De puro pinche corazón Sonido fantástico Maybelín Venga dice para Sonido carismático y famoso Y famoso Dani Famoso Peter Dice para posibilidades Para posibilidades Donde está Donde está el cabrón Se va hasta arriba Para magníficos Para magníficos De la cumbia Puro de puro pinche corazón Dice para Maybelín La babies Para sonido carismático Y famoso A Dani Dice famoso Peter Poblades Violeta Para Yuleidi Yoseli Scurri Records Y todos los Y todos los magníficos Y magníficas De la cumbia Continuamos Vamos y caballeros Vamos a poner un espacio Musical Para que sigamos El ambiente sabroso Mayor Quiero una llave De la alcaldía Pa' que entre cuando tú quieres Que lo que, que lo que Todo el mundo con la mano arriba Que llegó la masa Y yo no tengo para Si ya hablan de mí Eso que me importa a mí Siembrando con vaina cara Si yo siempre apuesto a mí Tú vives hablando de mí Te mueres y te frenarás Y entonces Y entonces ¿Cómo te quedó la cara? No me olvides de bailar rara Y yo no tengo para Si ya hablan de mí Eso que me importa a mí Siembrando con vaina cara Y yo siempre apuesto a mí Tú me hablamos de mí Te mueres y te frenarás Y entonces Y entonces ¿Cómo te quedó la cara? No me olvides de bailar rara Para, 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 para Vámonos recios damas y caballeros Vámonos con más músicas y fondos Vámonos con un determinante especial Para mi carnal Que siempre nos apoya Y ahí está La transmisión Mi carnal Rodrigo Coahuizo Y todos los conquistadores De la cumbia Por supuesto Para todos los chivirines Sí señor Se llama Por ti ¡Ay güey! Dedícasela a tu novia A tu esposa A la amiga Y dile yo por ti Lavo los trastes Yo por ti saco El perrito a pasir Yo por ti saco El pinche tiburón No sean pinches chismosos Se llama por ti mamacita Hace tanto tiempo Que te vi marchar Cumbia 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 Me quedé tan sueño Con mi soledad Vamos a poner el zombie El niño Se llama Por ti Lavo los trastes Por ti voy al pinche molino A sacar la tortilla Hace tanto tiempo Que te vi marchar Vamos a poner el zombie El niño Me quedé tan sueño Con mi soledad Escúchalo Rodrigo Coahuizo Todos chivirines Y nomás no llores Yo sé que un día Yo te vi partir Suéltemelo licenciado Dice Uno, dos y tres Visijados Todos los reyes del éxito Otra vez Ya digo pulades Tony Veja Tapia Dani Rejos Estrellita Reyes Esa Chanita Bimbo Mix Venga dice Ahí está por la laure Ese rey Chalupita Reyes La caprichosa Todos los que me faltaron Todos los reyes del éxito Son mi madrazo ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? De allá vengo Aquí llegó A representar mi organización Vengo para todos los maravillosos de la cumbia Y ahí con la chaparrita Elizabeth Para mi jado Publicidades Crescensio Ajá Y ahí con publicidades Magi Siempre con sonido zombie Gracias Llegó mi canal Este pinche Walker Toda la zombie manía del bronze Ajá Saludos para la famosa leche Si tuvieras cinco paletas Comandera Te regalaría Pero como no las tengo Te regalo cinco letras Te amo Venga para ver o campos Ay chiquitita El Nueva Jersey El Pinche Romántico Amoroso ese Todos mis hijados Son mi madrazo Por ti papacita Por la felicidad Y ahí con todos los chamacos solideros Dice publicidades Armando Y su amor a sus reyes Todos los chamacos solideros Los manos se quedan vacías de amor Venga aparece varillas Y su amor a solecito Siempre con sonido zombie Gracias a mi madrazo Ya no cambio el amor Son zombie Cumbia 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 Y es por ti Que yo vivo soñando Volver Agua bendita Agua de Calzón Ay güey güey Ahora con sonido zombie De puro pinche corazón Publera de Johnny Recos Desde aquí para guerrero mi gente Del cielo cayó un enano Con una Nota en la mano En una decir te quiero Y el otro te amamos Jenny Empate diseños Grafitero Amor, amor, amor Llegaron los más lindos Y hermosos Villanos del sabor Los machos hermosos Con procesador Llegó ese famoso Smokey Ese villano diseños Venga para el viejito Arturo Salcineros Niño triste Ese pinche Jordan Snoopy Barrera Lo dice mi pinche hijado Ese pinche Smokey es Auténtico y final Sonidos Para el chico de los ojos bonitos dice ¿Quién será y quién será? Para el sonido Británico A Santa Fe Guerrero O le dice hoy su hijado Magníficos de la cumbia Ese Johnny Records Con el grito de guerra Ya llegó toda raza loca Ya llegó toda la pinche raza loca Cuando se quedan basuras de amor Dice Llegó el pinche chacal Venga para meternos de todo El sonrisa es Juanito Pelón Mandotas, vencedor, fallasín Chávez Chuy Zombie Madrazo Auténtico y original Sonido Zombie Adiós le pido Para A la virgen una bendición Llegó el chocorrol Y toda esa organización Chumilotes Chocorrol Paches Huervo dice Placucho Caucho Y palpapucho Todos los que me faltaron Son mi madrazo Venga para la organización Más chingona Suena aquí dice Y donde quiera Malviosos de la cumbia Llegó la chaparrita Elisabeth Para apoyar Descresencio Mi hijado dice Todos los maravillosos De la cumbia Gracias Continuamos Espacio Música Tú le esperas Con la papaya Un sonido Un sonido Un sonido Es Otra cosa Otra cosa De la banana Bueno Pues vamos y caballeros Vamos a aclarar Una cosita por ahí Porque Por ahí pues La bandita Que me apoya Nos tiró por WhatsApp Diciendo pues Que si podíamos Grabar Unas rolitas Para ellos Especialmente Pues me parece Que son unas banditas La verdad Yo apoyo A toda la banda De corazón Ahora me dijeron Que pues ellos Me pagan Para que hagas Especialmente su rola Para todos Ellos Verdad La verdad Bueno pues Nosotros Agarramos el tiempo Para mandar Saludar a toda La banda En especial Para los hijados Para todos Ustedes Que están Motivándose Perdiendo el tiempo La verdad Como digo Hay que hacer Todo lo posible De que Pues se motive En la transmisión De que manden Los saludos En la transmisión De que no se coticen Solamente porque Prefieran otro sonido O porque Sea su padrino Yo como les digo Hay que apoyar A todo el mundo Sonidero Yo apoyo A toda clase De grupo Trato de poner Una rola De quien sea De cual sea Grupo Pequeño Grande Yo se los agradezco De corazón Y bueno Aquí no está Para cotizar Ahora sí que Los que se cotizan No saben Que se cotizan Para ellos solos ¿Por qué? Porque la verdad Si se apoyaran Chingón Pues se anduvieran sonando Las pinches grabaciones Donde quiera Su saludo Donde quiera Ustedes saben Que estos Andan por donde quiera Por México Por Oaxaca Por Guerrero Por el Distrito Federal Puebla Tulcingo Toda la gente Aquí de Nueva York Bueno pues Si ustedes Se pusieran las filas Y como yo digo Apoyaran a todo el mundo Pues iban a sonar Por donde quiera Y iban a decir Wow Andan sonando Andan pesados Esta organización Pero bueno Cada quien piensa De su manera Y cada quien respeta Al sonido Que quiere apoyar De corazón Date manos Gracias Vámonos recios Damos y caballeros Porque aquí venimos A poner música Y yo quiero Que la banda Siga motivada Sabrosa Así que se nos hacen El favor de Seguir Ahora sí que Compartir la transmisión Se los agradecer De corazón Vámonos recios Se llama A esa mujer Vámonos recios Damos y caballeros Y ese temita Así se le queda Un macho A un hombre Dígale cuánto La amas Dedícasela Y dile A esa mujer Cuánto me gusta Cuánto la amo Cuánto la quiero Cuánto Bueno pues Me encanta ¿Verdad? Conquísela Se llama A esa mujer Algo de mi carnal Shalos Records De mi hija Se pinche Tony Y todos los reyes Del éxito Cumbia 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 Que se motive La banda Dice Viene 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 Suave Para pulsar De Smagy Apoyando a la mente Sonidero Dice Siempre con sonido Zombie Zombie Padrazo Que cosa Mis hermanos Rejos Muchos así Los reyes Otros mejores Hay Dice Sonido Fantástico Recos En Equipo Guerrero Somos de 2010 Una organización Se formó Todos los Suave Suavei se llamó Aquí desde el 2015 Esto llegó Dice El famosísimo 3-2-1 Famoso Todo Venga por ese Marquitos Suavei Atena Miki Elizabeth Retín y Carismática Venga Dice Para ese Bandido Las chiquis Rayitos Güerita Venga Sabrosito Esa resueña Ya se fueron Se van como agua Los saludos Mis disculpas Ya digo mi jose Dani Recos Recos Y la organización Cada Muchos quieren ver Destruido Ni un sueño Lo han conseguido Por eso seguimos siendo Los mejores preferidos Villanos del sabor Etapa Guerrero USA Lo dice mi jado Pinche famoso Smokey Villanote Niño triste Diseño Lleguito Venga Aparece Arturo Diseño Estupi Barrera Jordan El Baiga Y el pinche Goofy Todos los villanos Del sabor Ese Que suene Puro villano Que es Puro villano Que le baile Que goce Ese Ahí wey Esa es una exclusiva Más Venga pa' todos los Favés El pinche Marquito Rayelli Ahorita viene su tema Perfectas Uno desde Brooklyn Pal chamaco Picoso Maquiavelico Aries Hay wey 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 Zombie padrazo Zombie Zombie Échale mis Sharo Records Wey wey Emotivate 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 Suave Tony Allá en Santana Bayón Oaxaca Pamijase Pinche Tony Organización Los Reyes De México Organización Traviesos De Alaca Sparky Chamaco Ray El pinche Padrino Sonido Zombie Eres del Bronx Somos de Guerrero Somos el mero Mero Uno Uno De los primeros Llegó la gente De Guerrero El famoso El famosísimo 321 Martito Soy baby Carden Somimadrazo Sonido Llegaron todos los Jaja Pepe Suave Todos los chumiles Chumilotes Lapa Guerrero San Francisco Tepeyán La bandera Siempre firme Llegó ese pinche Jaibo Ay wey Para ser sonidero De veras De tener una Voz perrona Para ser El rey Necesitas Tener una corona Y para ser como yo Necesitas tener una victoria Llegó mi jaja Se pinche Tony Los que marcan La diferencia Y toda su organización Reyes del éxito Dice Siempre con el padrino Sonido Sombie Gracias Todos mis hijados Son mis madrasos Para la familia Quintero Simón S California California S S S Sonido Yaigo Para mi canal Dice Kevin Toribio En Manhattan Nueva York Y toda la nueva era Lo dice Magali Suavecito Paz sonido Babyboy De mi canal Leonardo Reyes Dice no se cual será mi Destino No se cual será mi Un suerte Por siempre Magníficos De la cumbia Hasta la muerte Llegó Johnny Records Sonido Fantástico Alexito Records Sonido Carismático Coffee Records Venga por los famosos Peter Dice Para la famosa Dani Pulidades Violeta La Babis You Daily Yoselín Dice Y Pulidades My Beijing Son mis madrasos Todos los cincuenta y dos De anteaño Pura PML En la escuela manda El maestro En la calle Le manda sus padres Y maestros Transvisto de Alaca Guerrero Ludiciel Sparky Raider Chamaco Padrino Simpático Spider Palpitubo Ese pinche Pazminico Latino Desastre Barrio de Alaca Si señor Son mis madrasos Sonido Son Son Zombie Clos Oh oh W Oh 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 ¡Vamos, caballeros, continuamos, chamacos, niños! ¡Vamos con más cumbia sabrosa! ¡Vámonos, reyes, chudamos y caballeros! ¡Vamos a compruecer a mi carnal, ese pinche Marquitos Favey! ¡Y todos los Favey, ese pinche 3, 2, 1! ¡Los famosos Marquitos! ¡Toda mi gente de Guerrero para ese pinche Mickey! ¡Vámonos con este tema! Bueno, pues que hicimos todo un éxito ya en el Queens Palace. De antemano, gracias de corazón, recordamos ese evento. Ahora sí que el apoyo fue total, gracias de corazón. Se llama Palomita de Maíz y si no, que el pinche Marquitos Favey suba al pinche video. ¡Vámonos suavecitos! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Y este es un de mamá! ¡Vamos y caballeros, vamos a ponerle zombie al niño! Se llama Palomita de Maíz para mi carnal, ese Marquitos Favey, ese Mickey, DJ Mata. ¡Que suene! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Échale DJ Mata, dice! ¡Y este es un de mamá! ¡Que suene! ¡Eso es uno! ¡Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene! ¡Ese Marquitos, puro Favey, ese! ¡Desde Chitepé, ese máster! ¡Mix, mix, mix! ¡Y al presente! ¡Salud para los ureños 13! ¡Y al presente! ¡Pal sonido gángster! ¡Alredo! ¡Gerónimo! ¡Y en Queen, Nueva York! ¡Lo dice Magali! ¡Ajá! ¡Y baila los camasazos! ¡Salud! ¡Esta es el pato para los camasazos! ¡¿Cómo dice?! ¡Los te representan! ¡Un saludo chingón! ¡A las chingas! ¡Para todos los traviesos! ¡Ayer! ¡De la Catlazala! ¡Guerrero! ¡Famoso pitujo padrino Sparky! ¡Chamaco Ray de Spide! ¡Venga pa' simpático! ¡Pánico Latino! ¡Desastre Barrio! ¡De la Catlazala Guerrero! ¡Ajá! ¡Llegó ese pinche Cholito Jaimo Pippo! ¡Y Don Fabey! ¡Venga para el sapo Cruzito Weed y Chucho! ¡Venga para ese mistero Junior Cuervo! ¡Chabel, Scrappy, Farruko! ¡Dumbo y todos los! ¡Puro pinche chumilote! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Puro chumilote! ¡Puro chumilote! ¡Azomi Padrazo dice! ¡Azomi Padrazo dice! ¡Venga para el tumbón! ¡Venga para el tumbón! ¡Venga para el chulito! ¡El caibo! ¡Charlito! ¡De cuervo! ¡Chiapas! ¡El Chabelo! ¡Choco Rufla! ¡La Cucho dice! ¡Llegó ese pinche guacho Matías Vaya! ¡Montana! ¡Lunes! ¡Chubi, Farruko, Scrappy! ¡Puro chumilote! ¡Cantioso! ¡Mi Padrazo! ¡Y del famosísimo 3, 2, 1! ¡Auténtico y original! ¡Zombie los Zombies! ¡Échale, DJ, Mata! Un día se acaba Un castillo se rumba Organización Magníficos De la cumbia Me lo llevo hasta la tumba Johnny Records La gente de Aquilpa Guerrero Y baila los sabrosos Siempre con Sonido Zombie Gracias Sonido Zombie Es Otra cosa Me salí de mi casa Por una sola razón Apoyar el Sonido Zombie De puro pinche corazón Johnny Records Todos los Magníficos De la cumbia Siempre contigo Sonido Zombie Sonido Zombie Llegó un partido Pa' ver Publicidades Y un tour Magi Aquilpa Guerrero Dice Pa' ese pinche y cándido 116 Ay, güey, güey Sáquela pa' churro Jaja Todos los chumilotes Chumile, 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 chumile Venga pa' ese rumbo Venga pa' el tumbo Cholito, hipopo, sapo, chucho Venga pa' ese Rudy, scrappy, jaibo Parruco, montana, chumi, cuervo Venga pa' ese chapas, parruco Placucho, chabelo Guacho, matías Y parece el pinche Brian Más conocido como Como el pinche Ramón Puro pinche chumilote Zombie, balrazo Dice En el cielo manda Dios En la tierra Satanás Organización magnífica de la cumbia Nada más Sonido fantástico Alexindo Records Coffee Records Sonido carismático Famosa Babis Johnny Records Y famosa Dani Famoso Peter Jocelyn Esa Yulady Violeta Y todos los que faltaron Se van Hasta ahí Nada más Para todos los Faveis Gracias Valpinche Marquitos Son mi madrazo Sonido Zombie Es Otra cosa Tierra Azteca Que comience la fiesta No sé Pero yo me quiero un chingo No sé ustedes Por ahí sigan compartiendo La transmisión Gracias Bueno pues saludamos A los vecinos De allá arriba No aguantan el relajo Pero eso sí Están chinga en chinga Toda la noche Hay que aguantar ¿O qué? Nosotros el desmadre Lo estamos de las once Para abajo Y ustedes el desmadre Lo siguen de las once Para arriba Así que hay que aguantar Un poquito así como Nosotros aguantamos Llevamos más de quince años En este apartamento Así que aguanten Para Vámonos recio Vámonos recio Por ahí Para toda la banda Que siga Ahora sí que Corriendo la transmisión Vámonos recio Con la cumbia Con sabor Para mi canal Publicidad Silver King Y todas las estrellas Del éxito Se llama La cumbia del sol Cumbia 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 Quintana Ya lo escucharon Damos y caballeros Como empieza De rico y sabor Se llama La cumbia del sol Grupazo Quintana Gracias a mi canal Publicidad Silver King Y este es el estilo Del sabor Porque publicidad De silver Que en esa otra cosa Confia Este es el estilo Del sabor Confia Venga sabrosito Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Ea Y este es un éxito más De Merlin Sevilla Venga sabrosito Y las estrellas del éxito Todas las estrellotas Del éxito Venga Pal pinche terco Es Emilio Bravo Y que se escuche perro Esos son mis madrazos Para todos Los reyes del éxito Por el desertor Y Dani Recos Chauden Y escúchanos Vivo Mix Laure Ese es Richard Amado Son Rack Venga para Ese bitocoladio Records Todos mis hijados Los reyes del éxito Siempre contigo Sonido Son mi Son mi padrazo Son 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 Baila conmigo Estés Todos los chumiles Ese maldito Dumbo Cofi Cardito Cholito Venga para Ese fontana Farruko Scrappy Guacho Chabelo Chiapas Choco Rock Organización Traviesos La cuatro La dos La laca Faulso Ososito Venga para Toda mi Gente de Aquilpa A Sosuca Pela Platanar Venga dice Guagaguanache Todo Toro Adel Río La Villa Guadalupe Alco Tequila Dice Lopita Peralta Todo el medio De la cumbia Llegan todos los chumilotes Platanar Guerrero Plapa San Francisco Tepeyá El Príncipe No se manchen Güelles Y las estrellas Del éxito Dejen los pueblos Y los barrios Manden sus nombres Nada más Dice Daigo Chalpa Cuba Libre Hierba Ay güey Dumbo Cholito Montana Farruko Scrappy Guacho Chabelo Chapas Y el Chocorrol Dice Somos Perseguidos Por la policía De la marina Ay güey Ya se la pelaron Esta noche solo Venimos a apoyar El chingón de las cabinas Sonido zombie Llegaron mis hijados Magníficos de la cumbia Sonido fantástico Suavecito Y desde San Francisco Todos los guapa Todos los magníficos de la cumbia El Brooklyn Ya nos acompaña Mis hijadotes Para todos los chumilotes Que suene Con la voz diferente Puro chumilote Puro chumilote Motivate 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 Suave Suavecito Para los chumilotes Con la voz de robó Vámonos Todos los chumiles Llegó ese pinche Popeye Dejano Blanco Vegeta Snoppy Bebé Chacal Llavero Smiley Venga pa' ese Tale Chivo Sombra La banda de Ajojetita Que bonita cumbia Escúchalo Hoy con nuestro padrino Sonido zombie La zombimonía Todos mis hijados Los malditos traviesos De Alaca Siempre contigo lo dice Sparky chamaco Rey de padrino Venga pa' ese pinche Pitujo Simpático Pánico Spider Latino Chistocito Desastre Sugar Scrappy Smokey Concito Lágrimas Aja Que bonito número Publicidad de Silver King Y todas las estrellas del éxito Pa' el pinche Emilio El más pinche Bravo Y el pinche Tarco El sonido El sonido Son Zondí No somos miedosos Lucho veros corregones Sus padres humiles Somos los mejores Y chingones Y chingones El sonido Ay huey huey En el día del sol A él El malero Baila conmigo Este son ¿Cómo dice? A él El sonido Baila la Llegó ese Dumbo Coffee Cholito Montana Farruko Scrappy Jairo El Coro Guacho Venga pa' ese pinche Matías Chabelo Baila Chiapa Chocorrol Tipo Zapo Chucho Todos los pinches Chumilotes Aja Oye que bonito Ese pianito Arturo Ortiz Ese pianito Grupaso Quintana Oye que sabor Y que se escuche Zombie Madrezo Que se escuche Sabroso Llegó Esa magia Y dice Publicidad de smashy Siempre con sonido Zombie Zombie Madrezo Sonido Venga sabrosito Les gusta o no les guste Les cuadra o no les cuadra Sumiles Siempre se dan sus papes Ay güey güey ¿Y desde San Francisco? Pal pinche tejano flaco Capulí Veguete snoppy bebé El Popeye es hombre Y el pinche chacal Ay güey güey Con el grito de guerra No Ya presente Ya presente Todos los lloreños Todos los lloreños Que bailan Que gozan Plaza loca Loca, loca, loca Bien pinche loca A ver tu malero Suave Mi hueste son Dice A ver Fui zapa Ese payasín Cumbia de sol Mandó estas sonrillas Juanito A ver Pal pinche pelón Baila Chacal Mi hueste Kiki Chogui Chávez A ver Y el pinche Légri va Baila la cumbia de sol Todos los chubilotes Cumbia de sol Maldito Dumbo El horizonte se bajará No te pido la luna Mucho miedo a la estrella Solo pido Que sepas Un saludo para mi organización Más bella Baila Magníficos de la cumbia Son Sonido fantástico Son Sonido carismático Son Y famoso Dani Johnny Records Conmigo este son A Y famoso Son Son Baila la cumbia de sol Con esta cumbia de sol Dice El horizonte se va a clarear Y todos juntos Quien Sabrosito La nueva cumbia de sol Como dice Publicidad de Jocelyn Ay Güey Güey Y ese buen saludo Una, dos y tres Adictos Y adictivos del sabor Otra vez Y venga para todas las Reinas las que marcan la diferencia Pobre de la capechosa La chinita Cielo gris Ixelita recos Lupita reyes Yo mira Estrellita reyes Elsie Bautista Esa Rosemary Y todas las reyes del éxito Siempre con el padrino Gerardo Mossos Sonido zombie Zombie madraso Sonido zombie Es Otra cosa Que sabor Que sabor Damas y caballeros Vamos a poner un pequeño espacio musical Ok Por ahí se nos hacen el favor de seguir lo que es Compartiendo la transmisión Compartiendo la transmisión Vamos a poner otras dos rolitas Y nos vamos De antemano Gracias a todos ustedes Ahí le mandamos la grabación Ya lo sabe Gracias Dos combias Y nos vamos Sonido zombie Es Otra cosa Vamos y caballeros Continuamos Últimos dos temas Nos vamos Gracias Por ahí Compartan la transmisión Para toda la banda Zombie saludantes A todos ustedes De antemano Gracias Amarrate los colones No los mire Que son mojones Vámonos Resultados y caballeros Con este tema De estreno Tema nuevo Tema de estreno Para mi jadote Angelito Flores Todos los románticos De la cumbia De corazón Gracias Por tomarnos en cuenta Por poner el nombre De mi sonido En sus rolas Gracias de corazón La verdad No tengo palabras Para agradecer A toda la banda Ya saben De antemano También a las bandas A organizaciones A mis compas Sonideros Que nos invitan Y los que quieren Llegar a la casa Mil disculpas Que no Los está aceptando Por ahora La verdad Está muy caliente La situación Pero primero Dios Este año Va a ser diferente Primero Dios Vienen cosas mejores Y Mientras tengamos vidas Ahora sí Que me detengo Movida Hay bastante tiempo Así que Vámonos Resultados y llama El amor de tu vida Algo de mi hijado Angelito Flores Todos los románticos De la cumbia Bendita su perra suerte Pero más perra La mía Que me permite Tenerte Pero solo Compartida Bendita su perra suerte Cumbia 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 Y que son el bendito Sentimiento Bendita su perra suerte Pero más perra la mía Que me permite Tenerte Pero solo Venga sabrosito El amor de tu vida Mamacita Suave Para las publicidades Chuchito Adictivos del sabor Ámbale Esa es una más Del román Luz el verde Los flores La organización Román Los de la copia Luz el blanco Aquito de guerra Los billetes Sí señor Sí señor Adictivos del sabor El impresionante El impresionante Gerardo Publicidades Chuchito Dice Venga para Joselito Candia Publicidades Andolí Le he pedido Ten amor Ahí está por arroz Climaco Moody Records Yo siento que muero Como dice Porque no te tengo Alguien más Y antes de la copia Pone sentimiento Comendicando amor ajeno Entre tumbas y panteones Todas sur 18 Y putubos 14 vida loca Los machingones Manny, güey, mota Cosby Chush Venga Gasper Vago Payaso Venga por ese Gasper Vago Payaso Chupitubo Bello Pura vida loca Chau Cinco Guerrero Siempre contigo Sonido Zombie 5x5 25 Organización Manérico De la cumbia Nadie se le pone a brinco Johnny Rejos Ya presente Y que tú lo mejor Cuando hablas Dice Mi gana Le dices que soy tu Publicidades Magic Y le dice Y las familias Gerónimo Modesto En Aquilpa Guerrero Son mi madreso Son, 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 son 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 Oye que sabor Para mi gana Angelito Flores Elicio Flores Ándele Todos los románticos De la cumbia Romántico Angelito Flores Llegó mi gana Se pinche Pitoco De la cumbia Para Marianito Recos Allí en Brooklyn Nueva York Lo dice Lo dice Esa Magali Dice Casey Homies Ya presente Toda mi gente Tlapa Guerrero Si no sé ni lo que siento Parece pecador Mi corazón Y toda la raza loca Nos ponemos de acuerdo Un saludo para mi familia García Hasta la que Guerrero Y si a veces le valió Lo dice García Villano Hoy cualpita más que nunca Pero yo siento Humos blancos Pero Sufro porque no te tengo Alguien más Haciendo primer Al ritmo de huepa Con la voz de ardilla Perrona Mendijando amor Ajeno Puros adictivos Dice Que me permiten Venga paputados adictivos Puros adictivos Puros adictivos Que suena Que suena Puros adictivos El sabor Eche En el Jersey Y México Suave Siempre que lo que revan Aquí donde quieran Siempre con la somimania Somimaniáticos de corazón Somimadrezo No se puede No se puede No se puede No se puede Producción de Luna En octocinco guerreros Ese pinche Tony Todos los reyes de lección Mis llegados Santanita la Bella Siempre con el padrino Somimadrezo Que suena con la voz de ardilla A grito de guerra Todos los pitubos Todos los pitubos locos Ya presente Todos los pinches pitubotes Motivate Motivate Vida loca Mati Winnie Que bonita Venga presemonio Con nuestro padrino Sonido Sombie Gracias Sabrosito Sabrosito Rifando y controlando Crazy Homies Cerveza Corona Cerveza Victoria Magníficos de la Cumbia Haciendo historia Llegó ese Johnny Records Haciendo historia Haciendo historia Ahora el pinche Sonido Gabilán Ahora se llama el pinche Pelón Dice Que suene sabrosito Sonido Gabilán El Pelón De Reblón El Amor Son Sombie Organización Adictivos del Sabor Para el diseño Chochito El Padrino de los Románticos Eso lo dice Sombie Siempre con quien Auténtico y original Sonido Sombie Y el segundo número Hasta en mi galsi Yeah Hasta nada más Tema nuevo Éxito de estreno De mi hija Ese pinche Aquilito Flores Vámonos Recio Para terminar Los saludos En esta transmisión Quiero mandar saludos especiales También para mi hija Ese pinche Liceo Flores Que siempre están con nosotros Todos los panelos De la Cumbia Todos los indomables Del Sabor Reyes del Éxito Para toda la nueva era Infamosos del barrio Villanos Todos magníficos Chivirines Toda la banda Que nos apoya De corazón Gracias Todos los favéis Sí señor Para el pinche Marquitos Que siempre se pone al cien por ciento Allá en lo que es En el Quiz Palace Vámonos Recio Con el último tema Se llama El primer tonto Algo de mi canal Jorge Quintero Y todos los adictivos Y todos los adictivos del sabor Escúchenlo Venga sabrosito El primer tonto mamacita Escúchalo Jorge Quintero Adictivos del sabor Y mi hija Y mi hija Y mi hija Es el licio de flores Venga el sentimiento Todos bailan Todos brincan Cuando llegan Los jeves de jeves Sonido fantástico ¡Magníficos de la cumbia! Todos se hincan Johnny Records Escuchen la lengua No somos callejeros Muchos menos humiles ¡Ay, güey! Somos chingones Malditos traviesos ¡Alaca Guerrero presente! Som, 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 som ¡Som, som, som! ¿Cómo dice? No, por favor Dice que no, por favor Oye el sentimiento Soy eso, el primero yo soy Andamos en las nubes Queriendo volver a nuestra realidad Somos sureños Pitufos 14 Vida loca La eternidad Que suene con la voz de ardilla De cualquier modo Ya te di mi corazón Dice Que suene para Mati, Winnie, Mota, Josby Chiru, Seiga, Gasper, Vaco ¡Payaso! Dice Venga para el pinche Gasper Vago, payaso, chay, mi tubo Venga para ese bonito Pura vida loca Chau y cinco guerreros Siempre con nuestros padrinos unidos Som, mi gracia Som, mi madrazo Y que la goce Nancy Modesto En Aquilpa Guerrero Lo dice en publicidad de Smagy Para toda la organización Adictivo del sabor Vámonos De la arte de relación en plata Una plata de marihuana Para que toda mi flota Para que toda mi flota Jume esa planta Sana y tole A chavalas Con pisardilla Mati, Winnie, Mota Venga para ese pinche hot Y churuz Ega, Gasper, Vago, Payaso, chay Y el pinche pitú Ahora en pista Porque llegó Lázaro Martínez Sonido más Fantástico con su Primer pase de lista Manípicos de la cumbia Johnny Records Sonido carismático Johnny Records Venga para ese Coffee Records Sonido fantástico Som, mi madrazo Venga sabrosito Y nomás no llores Pinche Jorge Quintero Todos los adictivos Que suene sabrosito Puros adictivos Puros adictivos Que suene, que suene Que suene, que suene Que suene, que suene Que no te ha venido Como te amo Publicidades Adictivos del sabor Que más real Ahí está Brian E Que suene, que suene Mi saludo bien perro Toda en la tía Pérez Pérez, Pérez, Pérez Guadalupe Victoria Dice, llegó el pinche Joker, Rapperito David Snoopy Brian Venga para ese Richie, Eddie Spike Ismael Rapperito Eddie Pérez ¡Ajá! Dice que no, por favor Puro pinche Pérez Que menos suene Si de grandezas Quieres saber Nacía Pérez Tienes que reconocer Joker, Rapperito David Snoopy Brian Venga para ese Richie, Eddie Spike Ismael Scooby Ese Eddie Pérez Sonido Zombie No te traje Una manta Porque no la puede hacer Pero le traje mi organización Diabólico Raza Loca Ese pecador Joker Víncipe Ese Grifo Johnny El perro Loco Crucero Allianza Peter Ya nos vamos Dice Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Cabrosito Adictivo Adictivo del sabor Rice Siempre contigo Sonido Zombie El que motive A la banda Y ahora impresionante Gerardo Diseño Chuchito Que no te abra en mi Suave Que no te abra en mi En Nueva York En Nueva York estamos Unas 5-7 es Belbron Dinastía Caminamos Caminando Dice Dinastía Pérez Representamos Yo que raperito David Stopi Brian Ese pinche Eddie Spike Scooby Es Marí Eddie Pérez Suave Todos los Pérez Que cosa Ahí está para Jenny Sierra Hasta Nueva Jersey Lo dice ese Marquitos Pa' ver Suavecito Pa' todos los Diabolicotes Nos vamos Gracias El primer Venga Venga Vayan Aquilpa Guerrero A ver Está ahí nada más Por supuesto Pa' todos Los Diabolicotes Raza Loca Gracias Vámonos Reyes Para que salgan Su saludo En la grabación Bueno Por supuesto Mi gracias De corazón A toda la bandita Que se reportó De antemano Mi gracias A los que no escucharon Su saludo Gracias A los que están Siempre con sonidos Zombie dice Todos los chivirines De mi carnal Coahuizo Rodrigo Gracias carnal Por supuesto Para Vamos a mandar Las grabaciones Ya lo saben Ahorita Los vamos a cocinar En el pinche horno Y se la mandamos Para mi carnal Todos mis carnales Que se reportaron Gracias de corazón Vamos a probar La pinche grabación Y bueno Saludamos a todos Ok Así que no se me agüiten No se me desesperen La próxima transmisión Viene gracias de corazón Buenas noches Y que Diosito Me lo siga Bendiciendo Hoy mañana y siempre Lunita Padrino de la Cumbia Nos llegó Muy tarde Para todos Que les faltaron Los que faltaron Dice todos Sus saludos De corazón Gracias Mil disculpas A la banda Ahora sí que Nos vemos En la próxima transmisión Gracias Nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!